34 TBC, Mega Cablo, un saludo para Jiquilpan, Zaguayo, Mazamitla, San José, Chavinda, Los Remedios y Totolanias donde llega nuestra poderosa señal, estás a través de 34 TBC mi nombre es Daniel Martínez y en la cámara está mi amigo y compañero Edgar Arcey bueno pues es un placer, estamos con una, ahora sí que con una reina, ella es Lía ella es la reina del Instituto Tecnológico de Jiquilpan del año 2008 y bueno pues ya estamos a unos cuantos días que ella entrega la corona pero bueno pues que nos platica su experiencia Lía, siempre es un placer estar contigo platícanos de esta experiencia de este año ya que fuiste la representante de la belleza del Instituto Tecnológico de Jiquilpan si pues mira en realidad es una experiencia muy agradable para toda mujer yo creo que nos llama la atención todo esto pues te voy a contar un poco de cómo ha sido verdad yo no tenía la inquietud o más bien sí tenía la inquietud pero no quería entrar entonces todos mis compañeros comenzaron a animarme y todo esto y en realidad no me arrepiento porque ha sido muy agradable te hace crecer como persona, como mujer no se diga representar a este instituto que tiene una trayectoria grandísima y que tiene un poder bueno enorme en todo lo que es la región ha sido un orgullo de verdad muy grande para mí y me preguntaran que si lo volviera a ser claro que lo haría ha sido una experiencia muy buena y sobre todo el apoyo que he sentido de parte de mi institución así como de mis compañeros, mi familia, de ustedes, de los medios, de todos pues ha sido una experiencia inolvidable más que nada ¿Lía qué carrera estudias? Ingeniería Bioquímica Ingeniería Bioquímica Dicen, no, eso allá en mi institución no se va, o sea, ingenieras, no y pues sí se puede, chicas todas las que gustan animarse y aparte pues sí podemos, somos mujeres, tenemos el poder Representando al Tecnológico de Jiquilpan y aparte a tu tierra, Zaguayo también un saludo para ellos Claro, Zaguayo, cuando puedan darse una vueltita por allá pues orgullosamente Zaguayanche, Michoacana más que nada y pues ha sido una experiencia inolvidable una experiencia inolvidable que yo creo va a quedar marcada en mi vida a lo largo de que pase de generaciones y generaciones y pues un orgullo más que nada representar a mi institución Después de la corona, ¿qué hay para Lía? Sabemos que vas empezando tu carrera ¿Qué hay para Lía en estos años? Sí, claro, pues yo en mis piensos está seguir, terminar mi carrera y más adelante todo lo que se presente más que nada yo lo que tengo en mi misión es éxito y yo sé que se va a lograr la cuestión es planteártelo y claro que logramos todas las metas que nos propongamos Bueno Lía, ya por último, un mensaje para todas las señoritas que te están viendo, que aspiran a ser reinas tal vez de Tecnológico o tal vez de otras festividades de sus ciudades natales porque nos estamos viendo a través de ocho ciudades ¿Algo que les quieras decir a ella? Porque bueno, eres un ejemplo como profesionista como mujer y como pues belleza, reina de belleza ¿Algo que les quieras decir a toda esta gente? Sí, pues chicas, anímense es una experiencia inolvidable, de verdad, no se van a arrepentir sí se puede cualquier traba que se ponga se puede y claro que vamos a salir adelante, échenme ganas y no se van a arrepentir, es una experiencia inolvidable Saludos para alguien, tu familia, el novio, no sé Ah, claro, saludos a mi novio, estoy en Morelia a toda mi familia que me está viendo en Zaguayo y este, quiero agradecer aquí de antemano ya ahorita que se me presenta la oportunidad a mi familia, a mi diseñador Ulises Héctor a mi novio, claro que me estuvo apoyando, fue mi chambelán y más que nada a la institución por permitirme este tener esta gran oportunidad de vivir esta experiencia tan bonita Muchísimas gracias Lía y bueno, estuvimos en entrevista con Lía ella es la reina, todavía la actual reina del Instituto Tecnológico de Jiquilpan que en unos días más estará entregando la corona a una de las señoritas que en unos momentos más estaremos entrevistando, ellas son las candidatas y bueno, pues continuamos con Mándole y Cami está a través de 34TBC